Parapapá, 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 Parapapá Quiero, quiero en ti Otro dos poderosos cañamá del recabí Que a donde llevo el inmenso de los poderes Y creador de la tierra como cañé Pero el respiro de la tiza subimos primero Y todos sus hijos nosotros los tiroteros Que los consiguieron por la obra y la gracia del divino tributo Que fue lo que necesita El pueblo que aquí nació De la primera chica Parapapá, 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 Parapapá Parapapá, 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 Parapapá Quiero, quiero en ti Otro dos poderosos cañamá del recabí Que pareció el poderoso con los tiranos Hasta ser crucificado muerto y ser cruzado Que desde el otro mundo de los indígenas Resucitó al peces y cruzado entre los puertos Y así a la promedio de la sentada de tierra Y así a la promedio de la gente Y así a la promedio de la gente Y así a la promedio de la gente ¡Gracias! ¡Gracias!